Por primera vez, Medellín será la sede del Congreso Nacional de Ediles que reunirá a más de 1.200 líderes y lideresas. Este encuentro, que se realizará en la ciudad del 1 al 4 de agosto, contará con representantes de todas las regiones del país. 110 ediles y edilas votaron para que Medellín fuera la sede del XVI Congreso Nacional de Ediles. Se espera la asistencia de más de 1.200 ediles y edilas del país para abordar temas estratégicos de participación ciudadana. Medellín está lista para ser, por primera vez, la sede del XVI Congreso Nacional de Ediles que recibirá, entre el 1 y el 4 de agosto, a delegaciones de diferentes partes del país. El Encuentro de los Corporados, que se hará en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, busca compartir experiencias y fortalecer la participación ciudadana en los territorios. En el año 2022, esta actividad se realizó en Yopal, Casanare, y allí se escogió a Medellín como sede del año 2023 con 110 votos a favor. En agosto, Medellín se viste de flores y de participación ciudadana. Seremos la sede del Congreso Nacional de Ediles. Este espacio servirá no solo para exaltar y reconocer el trabajo arduo que realizan estos líderes, sino también para conversar sobre diferentes aspectos como el liderazgo femenino, la democracia del siglo XXI y otros temas interesantes y relevantes, dijo la secretaria de Participación Ciudadana, Dalji Rico. Para más información ingresa a www.comunasdemedellin.com y en redes sociales arroba comunas med.